¡Bum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia, porque vamos con todo. Estamos en un nuevo video del mundo de... bueno, esta vez vamos a hacer una reacción, una reacción bastante buenísima, porque estamos en el mundo del doblado, un saludito enorme. De hecho, al doblado lo conocí en Santiago prácticamente, él entrenaba skate hace muchísimos años, ¿ok? Quiero que le dejes un mega genial, fabuloso like, el canal obviamente, el doblado, está de más decirlo, y este video es... a ver, ¿cómo se llama? Vamos a ver un poquitito aquí, no puedo poner la pantalla muy grande, pido las disculpas, pero por temas... después no vayan a pensar que estoy prácticamente resubiendo el contenido. Pecos Paul Kele, el alcohol, que prácticamente es Pecos Paul Kele, el alcohol. Y bueno, así, nada más, ok, doblado. Vamos con todo y vamos a reaccionar a esto, chicos, ¿ok? Quiero que le dejen un ultra mega genial, fabuloso like, y recuerden que todos los videos me los pueden enviar a www.... No, 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 no es necesario el de comunidad, no, también tiene correo, pero ese no. Bueno, a djkiregames.gmail.com, ¿ok? Así que vamos con todo, chicos. Hola a todos, soy Pecos Paul Kele, y hoy seguiremos conociendo la raro cultura chileno. En este programa hablaremos de la más preciada para los chilenos, algo por lo que viven, matan y mueren. Me refiero al alcohol. Para esto me fui a entrevistar a una especialista en alcohol, o sea, al primer chileno que encontré. ¿Por qué las chilenos niegan estar ebrias cuando están borrachos? Pero yo no estoy curado, po. Está hecho mierda, wey. Es que yo me comí una uva, pero yo no estoy curado, así que le hago el cuazo. Ok, para empezar, su aliento a alcohol es terrible. Si no está ebria, ¿podría decir iquique glorioso? Iquique jugoso. No, no sé. Iquique jugoso, po, wey. Lo otro es que ustedes ebrias se ponen cariñosos. No, eso es mentira, uno no se pone... O sea, a menos que usted quiera un abrazo. No, no. No, gracias, no quiere. Entonces, ¿no me va a abrazar? No. Abraza, me po, wey. Es que prefiero evitar el contacto. Entonces, peleemos la voz de peca, te saco la chucha. La voy a ir como un cambio. Me doy cuenta que su estara de ánima cambia mucho con el alcohol. O sea, disculpame, hermanito, que yo a ella la querría mucho, pero no tomo nunca más. Eso es mentira y lo sabes. Es muy extraño conocer un chilena que no toma alcohol. Sobre todo animadores de TV, futbolistas y políticas. Y no es broma, eso no está alejado de la verdad, hermano. Políticos, futbolistas y actores. Es, pero, impresionante. Personas de la TV. Ok, chicos, perdón que tenga que estar pausando, pero recordar que esto es una video reacción. Ok, vamos con todo. En mi búsqueda encontré a una chileno media muy buena para beber alcohol. ¿Cuándo es una buena ocasión para tomar para los chilenos? ¿Cómo cuándo? Siempre, po, weón. Siempre. Hay una excusa para hacer un asado de vidrio, empinar el codo y quedar arriba de la pelota. Me parece que estás ebria. No entiendo nada de lo que dices. Es que hay gente orillita de playa que le pone hasta el dedo chico. Yo soy de pisar el corcho y empezar a dar jugo. Porque se me calienta el hocico, me entra agua al bote y se me apaga la tele. Oye, hablamos como el orto. La verdad que hablamos muy mal. Hay un video anterior en el cual está Benny, el italiano, hablando de los chilenos. Y también reaccioné al video de ayer. Así que se los encargo, chicos. Está bastante buenísimo, ¿ok? Me estás hablando en coherencias. Es que hay copetes que te dejan con el viejo chico, pero te evitan la caña mala y que estés con el hachazo. Y eso ni durmiendo anclado se te pasa. No sé de qué estás hablando. Debe ser porque me empinó una cole mono que igual estaba cabezón. ¿El mono era cabezón? No, es que el mono estaba fuerte. Tratar de entender a una chileno es algo muy compleja. Y si además está hebrea es como tratar de entender física cuántica en hebrea. Física cuántica en hebreo, ¿cuál es la trago preferida de los chilenos? Hay varios, po. Tenía el Melvin, el Kevin, el Piyín, el Jote, la Chela, el Juanito Caminante, el Michel Adams. Con todo terminé invocando a Guajardo. ¿Pero por qué me hablas de personas? Yo te preguntaba por los tragos. Puta, a mí lo que más me gusta son los terremotos, Juan. Me encantan los terremotos. Me imagino que te gustan porque eres chilena, pero háblame de tragos. Si queréis vamos a chupar ahora, pues tenemos una pica ahí para chupar. No, no, no quiero chupar pica. Te se lo pierdo. No quiero chupar picada. Claro, no entiendo la mierda. Hay una pica para chupar. Una pica es como hay un local conocido aquí que tengo yo. Y ahí podemos tomar algo. Hay una pica para chupar. No quiero chupar pica. Si queréis vamos a chupar ahora, pues tenemos una pica ahí para chupar. No, no, no quiero chupar pica. Te se lo pierdo, pero ahí es un manjar. El tipo resultó un demente que hablaba estupideces. Estaba pensando que es la alcohol la que hace hablar tanto tontero a los chilenos. Y se me ocurrió una solución para poder entenderlos. Voy a tomar una piscola como la toma los chilenos. Que es pisco con muy poco porcentaje de bebida cola. Es verdad. ¡Ah, chucha! Se puso a tomar, hermano. Ay, motherfucker. Siento que voy a morir. Suéltame, conche, tu madre. ¿Qué te vas a caer? Suéltame, mierda. Suéltame. ¿Cómo pueden tomar este burbano? Me dieron ganas de llamar a mi ex. Las chilenos deben tener la hígado de Superman. Yo tomé apenas un poquito y quería doblar. Buena. Y te deseo de verdad de todo corazón una hermosa tarde, mañana o noche. Bye, bye, bye. Chau, bye, gente linda.